Salud, Plego Actonics, hola. Una de las cosas que son muy sencillas y rápidas de hacer en la FJ Cruiser, que trae algunas ayudas para medir el nivel en el que se va moviendo, la temperatura, pero sobre todo la dirección es la calibración de la brújula. Les voy a mostrar cómo se hace, es un procedimiento sencillo, pero el lugar en el que estemos va a ser una información importante para poderla calibrar. Lo primero que tenemos que hacer es indicarle a la computadora de la camioneta, de la Toyota, en qué zona del mundo estamos, porque dependiendo en dónde estamos, el norte va a tener algo que se llama declinación magnética. Esto lo pueden consultar en su manual de la camioneta si lo tienen, si no ahorita aquí se los voy a mostrar. Pero estamos hablando de tener esta información, se los voy a mostrar bien, de dónde estamos ubicados y qué tanto se desvía el norte con respecto al norte real. Lo primero que vamos a hacer es hacer esta indicación de la posición en donde estamos y posteriormente vamos a calibrar nuestra brújula. Ahora se los voy a ir mostrando y comentando. Para explicar un poco el concepto de la declinación magnética vamos a usar Google Map y vamos a buscar esta zona donde suelo andar, en la zona de Balciquillo y quedó inmortalizada mi camioneta cuando todavía tenía el techo blanco, por eso lo pinté. Y si se fijan ustedes aquí me va a dar las coordenadas, vamos a anotarlas, porque podemos calcular súper precisamente, entre comitas, dónde andamos y cuál es la declinación exacta del punto. A ver, si explicamos un poquito el tema, es que en la Tierra actúa como si hubiera un imán y en principio lo que se llama el campo magnético ha estado cerca de lo que es el polo norte. No es exactamente, de hecho se mueve, aquí podemos ver cómo dependiendo de las fechas, por ejemplo en 1900 andaba por acá, en 2005 andaba por acá y se ha estado moviendo, digamos de América más ahora rumbo hacia la parte de Siberia. Entonces, ¿qué es el tema de la declinación magnética? La brújula no mide realmente al norte. La brújula apunta en una dirección de donde está lo que se llama el norte magnético, que es un tema complejo, todavía no sabemos bien por qué es, pero el chiste es que este se va moviendo y depende de dónde estemos, porque no coincide el norte magnético con el verdadero norte geográfico. Y aquí podemos ver una línea dependiendo de dónde estemos. Aquí nos movemos hacia una desviación de grados este que se llama positiva y aquí una negativa hacia el oeste. Si ven México está entre, aquí sería 0, 2, 4, 6, 8, están moviéndose aquí. Y es importante esto, no muchísimo. Si vemos aquí donde anduviera Puebla, más o menos anda entre los 5 este, 6 este, aquí más la mitad de la república estaría en los 6 o 7. Bueno, esto nos sirve para que nuestra brújula de nuestra camioneta apunte en mejor dirección, más cercano al norte verdadero, en una compensación que hace, pero ya vieron ustedes que depende de otros factores. Si quisiéramos, podemos poner nuestros datos aquí de la localización de donde a veces Antoic quedó ahí marcado para la eternidad mientras no cambien la capa de Google Earth. Entonces, estamos en la parte norte y luego cómo estamos situados con respecto al mediano de Greenwich. Si vieron ahí, lo teníamos como negativo, quiere decir que estamos a la izquierda, o sea, hacia el oeste. Entonces, ahorita vamos a anotar aquí las coordenadas. 0, 1, 9, 7, oeste. Si nos referimos a Europa, nos queda al este, nosotros estamos al oeste de Greenwich. Y luego, si ven aquí, hay varios sistemas para calcularlo. Vamos a usar este y luego calculamos los demás. También es importante poner la fecha. Y aquí le podemos, nos va a decir aproximadamente que estamos desviados en ese lugar particular. Aquí me pone el mapita, San Pedro-Zacachimalpa, ya lo ubicó y estaríamos alrededor de 4 grados, entre 3.3 y 4 grados. Este, ¿qué quiere decir? Que cuando apunte yo a la dirección que quiero ir, o el norte, realmente ese norte está desviado, le tengo que restar 3 grados, entre 3 y 4 grados. Esto lo hace automáticamente la brújula cuando la programamos en la camioneta. Vamos a ver entonces esa parte. Pero para no complicar muchísimo, vamos a dejarlo aquí y vamos a calcular dónde estaríamos. Como el vehículo se está moviendo, pasamos de un estado a otro, vamos al norte, al sur, etc. Por eso estamos tomando el valor de 7. Lo primero que vamos a hacer con el vehículo detenido es presionar este botón de Set hasta que aparezca este valor. Y luego vamos con este a indicarle el valor de desviación que nos interesa. En nuestro caso estamos entre 6 y 7. Una vez que hayamos terminado esto, presionamos 2 segundos y tendríamos la primera parte. Entonces si ahorita volvemos a decir el Set vamos a ver que ya está en el valor que corresponde a una de las zonas de México. Entonces lo que vamos a hacer para calibrar nuestra brújula es apretar el valor de Set y volver a apretarlo. Y nos vamos a empezar a mover en círculos. Más o menos a 8 kilómetros por hora en un lugar en el que esté relativamente seguro y podamos hacer nuestra maniobra. Si por alguna razón no tenemos el espacio como ahorita puede ser que abortemos y tengamos que hacer nuevamente nuestra maniobra. Voy a volver a intentarlo que todavía me está dando oportunidad para moverme en círculos. Y vamos a ver si ya está funcionando correctamente nuestra brújula. Bien, voy a avanzar para que vean ahora cómo funciona la brújula. Estoy hacia el sur. Estoy dando vuelta. Y voy a tratar de salir de acá. Ahora me dirijo hacia el norte y podemos ver que ya está calibrada nuestra brújula. Ahora me voy dirigiendo hacia el noroeste. Ahora más hacia el oeste. Y vamos a avanzar dirección noroeste. Pues eso es todo. Necesitamos cambiar nuestras unidades. Tenemos este que mide unidades en Fahrenheit o en grados centígrados. Y este otro que lo que nos va a medir es la inclinación tanto en este sentido como en el sentido longitudinal, vamos a decir. Y si subimos o bajamos. Y en el sentido del eje si nos estamos inclinando de un lado de un lado o hacia el otro. Pues eso es todo. Aviento hasta pronto de Roe Actonix. Y vean lo que tenemos aquí. Un polizón. Seguramente es un macho. Bueno, es un macho. Y muy probablemente tendría yo que ver por cómo tienen las patitas. Bueno, ustedes no están viendo ahí a ver si me permite tomar un macho. Muy posiblemente de una Neos Kona y hasta ahí quedó. Tendría que ver por arriba. Bueno, vamos a tratar de rescatarlo y pues estas son las cosas padres de salir al campo. Pues siempre nos traemos algo. Pues ya lo logramos rescatar. Como les decía yo, siempre será un macho. Ahí lo podemos ver. Y esas bolitas que se ven son sus órganos masculinos. Bueno, son como sus manitas especiales y por eso sabemos que aparte es un macho y de tamaño chiquito. Ahorita déjenme ver si lo podemos amplificar. Y lo que no alcanzo a ver es la especie no me costaría mucho trabajo pero ahí ven esas bolitas esas son sus como tentáculos y ahí se llenan de esperma y eso es lo que usan. por eso sabemos que es un macho. ok bueno pues vamos a dejarlo a ver si encuentra ahora. ¡Gracias!